Oiga usted, señora vecina, vengo al secreto a correr la voz Yo trabajo en la otra esquina, al ladito de Agata 32 Ha ocurrido en mi cocina, qué cosa rara, ¿quién va a pensar? Desde que no nació Marina, trajo a la casa consigo el mar Aparecieron las cacerolas con bebecitos de caracola En el guisado de berenjenas hay dos ballenas y un tiburón De entre los duranos en lata flota un pirata con su galeón Ay, ay, cito, ¿qué puedo hacer? Salen cangrejitos de mi pastel Cuando esta chiquita quiere jugar a macada en brazos de un calamar Mi querida, dígame usted que hace un salvavidas en el puré Y ese pez espada en la habitación dándole a la niña su biberón Y las olas vienen, y las olas van Van por la escalera y ya se detienen bajo el diván Y nuestra Marina, desde su andador Suelta una bandada de carcajadas que rompen vuelo en el comedor Oiga usted, señora vecina, no he terminado, sepa también Cada vez que ríe Marina tengo hipocampos en mi sartén Esa madre hizo el descalabro, le dio ese nombre pensando en quien le hubiera puesto maría milagros Y esta casa sería un emen En el jaulón de los canaritos comer al piste dos pingüinitos Salgo al jardín a atender pañales y ahora hay corales bajo el rosal Socorro, me vuelvo loca, otra vez la foca, entro al corral Jesucito en tu adoración, tráeme un botecito y tengo pasión Que si en la azotea hay viento de más, llega la marea al patio de atrás Virgencita baja a ayudar, ahora esta chiquita empezó a gritar Tanto lloriqueo para que al fin salga de paseo sobre un delfín Y las olas vienen y las olas van Gan por la escalera y ya se detienen bajo el diván Y nuestra Marina desde su andador Suelta una bandada de carcajadas que rompen vuelo en el comedor